No me hablaras con esas típicas ¿Quién te dijo a ti que yo estoy hablando con ellas? ¡El maldito guasá me lo dijo! ¿Qué me ves? Nada, nada Más te vale marronar Ah, sí, me dolió a mí ¡No te peguen! ¡Te vale verga! ¡No te peguen! 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 ¡No! ¡Y ahí va ella, tras de él! ¡Y ahora resulta que la señorita me sale embarazada! ¡Pero ni es de él! ¡Es de su mejor amigo! ¡Oh! ¡¿Quién prendió la pinche luz?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! A ver, a ver ¡Es tiempo de ver mis chivitas! ¡Mis chivitas! Oye, compadre Sí, vengas a la casa a mirar el partido de Chivas Te traes un 24 Un 24, pero bueno, ya sabes a cuál Ah, y no te traigas a Paco Ese güey de la Bala América cae mal ese vato Cae bien mal Ya van a empezar No, no, borrachos aquí no ¡Cállese el hocico! ¡Cállese el hocico! ¿Quién paga los biles aquí, eh? Yo, yo pago los biles, yo trabajo, yo soy el rey de esta casa Yo invito a que me pegue la regalada, gana Así de fácil ¡Vamos cabrones! ¡Vamos! 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 ¡A huevo cabrón! ¡A huevo! Así se juega ¡Con huevos! ¡Con huevos! ¡A ese árbitro vendido! ¡Árbitro vendido! ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto le dieron a ese cabrón? Yo le doy más Así de fácil Yo le doy más Le doy más Ah, no tengo nada No tengo nada Está bien Está bien ¡Ay, así no! Así Yo estuviera allí Yo estuviera allí Pero está pinche rodilla podrida ¡Pásala bien! ¡No! ¡No! ¡Viven en un country! ¡Hijo de la chingada! ¡Estás asustando nuestro hijo! ¡A mí me vale madre! ¡Me vale madre, cabrón! Dile que si no quiere tener medios Que se vaya a jugar allá con las muñecas o algo Entonces, ¡hombre! ¡Vamos, vamos, vamos, rebaño! ¡Vamos! ¡Rebaño! ¡Apa! ¿Crees que me puedes dar dinero? Por supuesto Por supuesto Es que voy pa' la tienda No me digas No me digas Gracias, apá Gracias Eres el mejor padre del mundo ¡Un cien! Quédate con el cambio Quédatelo Gracias, apá Apá ¿Me prestas dinero, por favor? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Me prestas dinero, pa? Por favor ¿Para qué o qué? Para ir a las tiendas ¿Con quién? Con mis amigas, nomás ¿A qué tienda van a ir? Marshalls, TJ Maxx Y Ross también Es igual que tu madre Gracias, apá Gracias Ten ¿Me traes el cambio? Apá ¿Me prestas dinero, por favor? ¡Ay! ¡Yo sí! Ok Ok, ok Yo les digo a mis amigos Que no puedo salir hoy Yo les digo Cabrón Llámenos tu cumpleaños, ¿verdad? Sí, mamá ¿En cuántos días? En En cuatro días, mamá Vámonos, vámonos Te voy a sacar, mijo ¿De veras? Sí, mijo Pero cierra los ojos No quiero que veas Es un lugar muy especial Con cuidado, mijo Con cuidado Calmado ¿Estás listo, mijo? ¿Estás listo? Soy la mejor madre, ¿verdad? Sí, sí, sí Ah, bueno Happy birthday to you Happy birthday Ya vamos en camino, ¿ok, mijo? Oh, te va a gustar mucho esto ¡Cierra los pinches ojos, cabrón! ¡Cierra los pinches ojos! Ay, que diga Cierra los ojos, mijito No quiero que veas tu sorpresa Ya estamos a unos segundos de entrar, mijo ¿Hay muchos juguetes? Por supuesto Sí, sí ¿Y muchos juegos también? Muchos, muchos juegos, mijo Muchos juegos Oh, creo que ya sé Creo que ya sé Ok, ya llegamos Abre los ojos Una, dos, tres Ándale Caíces como pendejo No, mamá ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Te portaste más todo el pinche año Ahora te aguantas, cabrón Te aguantas Vamos, cabrón Vamos, vamos Te quiero ver Corriendo, corriendo Peleando por balón, ¿ok? Metiéndole huevos, ¿ok? Vamos, United FC ¡Vamos! Cabrón, vamos Cúbrele, güey Cúbrele Nomás andas parado ahí como imbécil Papá, todavía no empieza Me vale madre, güey Me vale madre Cúbrele, donde sea Cúbrele Ah, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo está? Hola, hola Sí, sí ¿Cuál es tu chavalón? El 12 Ah, el 12 Ah, el 12, el 12 Juega bien Juega bien Sí, sí Bien mal el güey, bien ¿Qué dijiste? Nada, nada Nada Más te vale, marrano Ay, mijo Pégale bien, mijo Pégale bien Es la pinche pata suecas siempre Siempre la cagas Ey, portero Portero Ey, miras a ese niño de allá El 36 Sí, el de patas suecas Sí, ese es mi hijo Ese es mi hijo Deja que meta gol, cabrón Deja que meta gol Mira Mira Que meta gol Um, that's cheating Acabo, no sirves pa' nada, cabrón No sirves pa' nada Joder, chica Ay, vamos cabrón Vamos ¿Quieres jugar o no? Te saco ahorita Métale huevos Métale huevos, güey Pinche aruetro vendido Sir, I'm gonna need you to calm down ¿Me vas a calmar o qué? ¿Me vas a calmar? Do you want to get kicked out, sir? Do you want to get kicked out? A mí nadie me calma, güey Nadie me calma Ay, qué grosero Usted cállese el hocico Ay Pinche cara de burro Sir, are you threatening, huh? Ya, ya me ataste Ya me ataste ¿Me prestas dinero? ¿Para qué? ¿Dinero pa' qué? Mmm, quiero ir a las películas con un amigo ¿Qué? ¿Cómo que amiguito? ¿Cómo que amiguito? No, 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 no Tú te me quedas aquí Te me quedas aquí y no vas a salir Ya, ya, ya Sé cómo piensan esos güeyes Ya sé cómo piensan Vete a tu cuarto Vete Vete a tu cuarto Amiguito Amiguito ¿Cómo que amiguito? Amigas nomás, amigas ¿Papá, me empresas dinero? Ay, dinero pa' qué, mijo ¿Dinero pa' qué? Es que quiero ir a las películas con una amiga ¿Amiguita? Ya, mijo Hazla a tu novia Ya, hazla a tu novia, güey Por supuesto, mijo Por supuesto Aquí está su padre Por esa razón, mira Ahí está, mijo Ahí está, mira ¿Sabes qué? Mejor Llévate el carro también Llévate el carro ¿Qué estás pasando? Mira, ponte una cadenita Un pincho sombrerazo Para que te mires así Como Con firme, hijo Esto también A ver, a ver Ándale, mijo Ándale Te quiero pa' atrás Mañana Si quieres Duérmete en su casa Si quieres Mira las carpetas Ah, nomás va a ser media hora, mijo Sí, ama Sí, hora Si quieres Yo estoy aquí Para ti Ve a ir a ver Busca lo que quieras Lo que te guste Gracias, mijito Es que tuve un día bien difícil Y esto me calma Gracias Las carpetas Ah, nomás me tardo media hora, mijo Sí, ama Sí, ama Podemos buscar hora Si quieres Yo sé Yo sé, cabrón Yo sé Yo mando aquí, ¿ok? Yo no voy a estar apurada No, I'm just saying Cállate, cállate, cállate Ni una palabra más, imbécil No, te quieres quedar Una pinche troca Si vas a estar así Mira nomás Qué bonito este vestido Ah, sí, ama Sí, ama ¿Qué talla eres? Extra small? Extra small, ¿verdad? ¿Cómo supiste, mijo? Es que la zumba La zumba trabaja mucho Yo creo que le gustaría A mi papá también Le gustaría Ojalá sí Lo quiero impresionar A tu padre Mira nomás Qué bonito este vestido Está bien bonito este, ma Eres extra small, ¿verdad? Hijo de tu pinche madre Me estás haciendo burla, ¿verdad, imbécil? Me estás haciendo burla Yo no soy extra small Tú sabes que soy extra large Mira Este es extra large, ma ¿De rosa? No, 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 mamá Mira como ñoño ¿Le gustaría a mi papá este, ma? Me va la madre a tu papá Nos vamos a divorciar como quiera Mira la bolsa de la Jess ¿Te gusta, ma? Ma, yo te la compro, ma ¿De veras? Ay, mi hijo trabajador Me compra bolsas Mi hijo es bien amable Mira la bolsa de la Jess ¿Te gusta, ma? Ma, yo te la compro, ma Yo te la compro ¿Con qué dinero, estúpido? ¿Eh? ¿Con qué dinero? Fuiste tú, ¿verdad? Me robaste el 20 de la bolsa Sí, tú me robaste Llame a la policía Llame a la policía Yo te la quiero comprar Vendes droga, ¿verdad? Vendes droga, ¿verdad? Vendes droga, sí, sí Drogadicto Cabrón, saca la pinche lista ¿Qué necesitamos? ¿Qué escribí? ¿Qué dice aquí, ma? ¿Qué dice aquí? No, estás imbécil, idiota Dice shampoo Amá, así no se escribe Shampoo es shampoo inútil Agárralo No, 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 no Yo no quiero esa mamada Quiero cabeza y hombro, cabrón Cabeza y hombro Amá Se dice head and shoulder Cabeza y hombros ¿Qué más falta? Amá, ¿qué dice aquí, amá? ¿Qué dice aquí? Dice yogur Yogur Yogur? Sí, yogur Yogur, es lo mismo No, es nada Yo te lo sigo y agárralo Esa mera Esa mera Me encanta La tibia Después de una zumba Me echas unos yogurcitos Unos yogurcitos ¿Qué sigue? ¿Qué es? ¿Qué es? Amá, no, no sé qué dice Echa pa' acá Echa pa' acá Dice Special Way Special Way ¿Special qué? ¿Sería de la special? Obvio ¿No sabes leer o qué? Pues tú no sabes cómo escribir Cuídate, amá Te voy a romper Todo tu pinche cico Ay, mira nada más Qué desmadre me tienen Estos aquí Amá, llamero, amá Llamero para tu Ay, Diosito santo Amá, soy yo, amá ¿Qué estás usando? Soy un fantasma Ay, Diosito santo ¿Qué hice mal Para tener un hijo tan pendejo? Es pa' pedir dulce, amá Trick or treating ¿Qué es de los cico? Esas son cosas del diablo Son del diablo Nada más Amá, por favor Cállate y vete para tu cuarto Cabrón ¿Y qué esperas o qué? No, que querías Que triqui, triqui Que dulces ¿Eh? Ay, ya están dando Córrele Y agarras todo ¿Eh? Todo Ay, mira nada más Qué desmadre Me tienen estos aquí Amá, llamero, amá Llamero para tu Ay, Diosito santo Amá, soy yo, amá ¿Qué estás usando? Soy un fantasma Ay, Diosito santo ¿Qué hice mal Para tener un hijo tan pendejo? Es pa' pedir dulce, amá Trick or treating ¡Cállate a los cico! Esas son cosas del diablo Son del diablo Nada más Amá, por favor Cállate y vete para tu cuarto Cabrón ¿Y qué esperas o qué? No, que querías Que triqui, triqui Que dulces ¿Eh? Ay, ya están dando Córrele Y agarras todo ¿Eh? Todo Candy, dulces Hey Hey, uy Hey Amá ¿Qué quieres, eh? Nomás andas ahí de empalagoso, nomás ¿Qué quieres? Es que ¿Me puedes emprestar dinero, amá? Por favor ¿Dinero pa' qué o qué? ¿Eh? ¿Dinero pa' qué? Ah, ¿quieres droga, verdad? ¿Quieres droga? No, no Es que I need a haircut, amá Ya, me toca Un haircut Diosito santo Escuchate mis oraciones Aleluya Aleluya Sí, ya te tocaba cortes Sí, tienes un nido de pinche águila Allá arriba Un nido de águila Ya, ya Chill out Chill out Empresas dinero, por favor, amá Sí, sí Espérate, espérate A verle mi bolsa, mi bolsa Ah, ¿por qué pones el arroz? De la TJ Maxx Ah, ahí, aquí está Ten, ten Gracias, amá Gracias, ahorita regreso Sí, sí, te apuras Te apuras Dale, está la chingada Amá, ya regresé, amá ¿Eh? Pues no, que ibas a cortarte el pelo, güey Ya fui, amá Ya me corté el pelo ¿Cómo que ya te lo cortaste, imbécil? ¿Cómo que ya te lo cortaste? Sí, me lo corté, amá Sí, mira, mira Mira, es un feir, amá Un feir Está feo Está feo la chingada esa madre Vete a cortar el pelo Ya me lo corté, amá Ir al feir ¿Qué no? Hijo de chingada Regresaste y pide el Juan Sena El Juan Sena Eso es lo que quiero Ahora sí Ahora sí A ver, quítate esa gorra Que te quítate esa gorra, imbécil Quítatela ¿Qué? ¿Qué hermosito Juan Sena? Y le dices exactamente lo que sientes al doctor Amá, ya sé, amá No, I'm not a little kid no more, amá Ya sé Dile lo que está pasando ¿Qué sientes todo? I'm 23, ya no soy un niño chiquito Bueno, cabrón, yo no voy a hablar Sí, ya sé Hi, good morning Yes, you must be my patient today Uh, what's your name, sir? What's your name? ¿Para qué chingados me miras, cabrón? Dile tu nombre, apúrate Basi Basi Okay What's your reason for coming in today? What's going on? What do you feel? Contesta la imbécil ¿Para qué me miras? Dile lo que sientes A cough and a sore throat Cough and a sore throat How long have you been feeling this? Ay, no seas estúpido Dile cuánto tiempo llevas así, imbécil Dile Like, one week Una semana o así One week, okay Okay, anything else? Any symptoms? Anything? Juro por Dios que si me miras Desparto todo tu madre en frente del doctor Son, what are your symptoms? No me mires, no me mires Son, I need your symptom list No me mires, no me mires Symptoms, no me mires, no me mires Yo te dije que no me mires Saludcito, voy a quebrar todo el quiche cuello Ah, yes, Eugene Yeah, okay Yeah, they tell me that You feel a little bit of tension on your neck Let me just check it out for you Let me just feel Ooh, very tense Very tense I'm gonna try something You're gonna feel a little pinch Just take a breather Three, two Pretty good Your arm as well It's very, very tense Have you been flossing? You're gonna feel a little pinch Breathe, deep breath Three, two We're good? Oh, your back as well? Yeah, yeah Let me just All right You're gonna feel a little pinch Three, two Is that good? How are you feeling? Get the leg up Keep the tension here Three, two Go for your back I have a couple of moves The core area Very, very tense I got you, brother I forgot a count But just breathe Hey, yeah, pa Hola, amigo Voy a estar en mi cuarto Hey, hey, hey Calificaciones Calificaciones, apúrate Aquí están, pa A ver, a ver Es inteligente como su padre Ya sé que eres A ver, a ver Matemáticas ¿40? ¿Te lo puedo explicar? ¿40? It's because the teacher doesn't like me, pa ¿No sabes contar? ¿Qué pedo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿No sabes contar? Yeah, pa Sí sé Ah, sí, cuéntame esto Cuéntame esto ¿Cuánto pagas por el gas? Cero ¿La luz? Cero ¿Y quién los paga? ¿Quién los paga? Yo Para que vas a la escuela bien Ay, no, ay, no Lo siento, pa Lo siento ¿English? ¿30? ¿No sabes hablar inglés o qué? No sabo, pa No sabo Ciencias Un doce Un doce Mi hijo de la madre Está racista Timer Playstation No, no Timer Playstation Ahora Babe, I really like this one ¿Te like this one? Oh, yeah, for sure Oh, do you like this one, too? We can get you the Oh, what about the black one? Yeah, I think you look beautiful in these Whatever you need I'll provide for you Okay Money's not a problem I got it I love you, okay Babe, I really like this one That's cool Babe, but I really like it No, I heard you That's cool But, baby, I said I really Oh, my God, they don't have your size Okay, there's no extra large in this No, look No extra large Let's go I'm really chilly right now It's cold You're cold? Oh Oh Here, here Warm up, okay? Warm up Feeling snuggy there? Feeling snuggy? Yeah? Mm-hmm Yeah I'll warm you up anytime Okay? I'm freezing It's so cold I said it's so cold I heard you Can I borrow your jacket, please? But then I'm gonna be cold But I'm cold It's freezing Oh, disgusting Can I just Can I just get a cheeseburger? Yeah, would you like anything else? What do you want? I don't have any money Sweetie When you're with me I'm always gonna feed you, okay? The money's not a problem with me If you don't have any I got you Always Okay, what do you want? Can I get some chicken nuggets? And can I get an order of chicken nuggets, please? Six piece I'm gonna just get a cheeseburger Yeah, would you like anything else? Are you gonna want something? I don't have any money Come on Yeah, that'll be it She's broke Where is she? Where is she? Where is Valeria? Where is Valeria? I don't know, ma I don't know I'm looking for her Well, look at her I tell her to stay here and don't make her Ma, there she is There she is Yeah, ma Ira, she's just sitting there No more Dude, mom's been looking for you Leave me alone What are you eating? What are you eating? Is that a mango? She's eating mangoes there, ma And Kimberly? Where is Kimberly? I don't know where she's at Well, look at her Look at her They'll see her in the house They'll see her in the house There she is There she is There she is Kimberly What are you doing over here, dude? Don't go far, mom Kimberly Why are you going to go there? Why are you going to go there? I told you that you stay here I told you Ma, you have a hungry Ma Allá está comiendo mangoes Y ya está nada Dale un plátano o algo Kimberly, come back Mira, ten Trágate esto A ver, dame un pedacito Ten, trágatelo Hija de la chingada Malagradecida Te doy de comer Y no te gusta No te gusta Nada, imbécil Vas a ver en la casa Todo robo Hey, ya, pa Hola, amigo Voy a estar en mi cuarto Calificaciones Calificaciones, apúrate Aquí están, pa A ver, a ver Es inteligente como su padre Ya sé que eres A ver, a ver Matemáticas ¿Cuarenta? ¿Te lo puedo explicar? ¿Cuarenta? ¿No sabes contar o qué pedo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿No sabes contar o qué? Sí, papá, sí sé Ah, sí, cuéntame esto Cuéntame esto ¿Cuánto pagas por el gas? Cero ¿La luz? Cero ¿Y quién los paga? ¿Quién los paga? Yo Para que vas a la escuela bien Ay, no, ay, no Lo siento, papá Lo siento ¿English? ¿Treinta? ¿No sabes hablar inglés o qué? No sabo, papá No sabo Ciencias Un doce Un doce Hijo de la pared Está racista Tráeme el Playstation No, no Tráeme el Playstation Ahorita Mira para la ropa nueva Que me compré Irá Unas camisetas Aquí Unos pantalones Otros pantalones Sí, unos zapatos también Escucha bien amargado Creo que deberíamos dar toda esta ropa A mis malditos primitos allá en México Que nomás andan pide y pide ¿Sabes qué? Mejor dales todo mi closet Y mis videojuegos Y mis juguetes y todo Para tus primitos en México Pon la maleta Ese le queda a Chuy A Roberto A Carlos No, papá No, papá No pude encontrar el desarmador Pero traje el martillo y las pinzas Te los traje Pero el desarmador No lo pude encontrar Busqué donde sea Y nada La neta, güey Me vale madre lo que pediste Si lo quieres tú Pues párate tú mismo a buscarlo ¿Eh? Así de fácil Nunca explicas bien Nunca Nomás quieres todo en la mano ¿Verdad? Quieres que todo te hagan todo ¿Verdad? No puedes hacer nada Allí, cabrón Nada bien No, ma Está bien picoso, ma Lo hiciste bien picoso Hoy Me enchilé todo Hasta me salen los mocos No, no No, pica mucho, ma Ya no quiero, ma Ya no quiero No, papá Soy una vieja No tuviste hijo Tuviste una hija Peluda No, no, no Yo no soy mexicano Soy de Estados Unidos Me gustan las hamburguesas Los hot dogs Con mayonesa Hi, sorry Is somebody sitting here? Yeah, our friend's actually sitting there Why don't you Oh my gosh, guys Look, look, look Oh my gosh No way No way No way No, you, you What? Sir, is that your guitar? Oh, the guitar I didn't even realize I brought it I told you it was You got me You got me Come on, ask him Why do I have to ask him? You ask him Sir, you play for us? You want me to play for y'all? That would be a dream come true Please, sir My ears will be blasted Please, please, please Okay, shh He's starting, he's starting I know a player when I see one Lovely That was lovely, lovely, lovely Yes, yes, lovely Encore 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 Papa, how did you learn to play so magnificent? You know what they say, right? You know You work at something for 10,000 hours You become an expert Oh, yes, yes He's so right I've heard that before He's committed Yes, sir With my fingers Callous What? No way Callous They're so rough And salty Come on, just ask him Yeah, ask him Just ask him I asked last time It's your turn Can we take a picture with you? Yeah Yeah, yeah, let's do it I told you he's the best Thank you I told him to make this my profile picture Okay, got it Thank you so much, man Thank you I love the music The next Morgan Wallen I'm so hungry What do you have to eat? Oh my God What do you have there? It's my Chick-fil-A I love I love Chick-fil-A I love A piece, give me a piece more A piece, of course Ay, te lo vas a acabar todo Oh my God Pa That's my food Ya, pa Tengo hambre Ya, ya, ya Perdón, perdón Ya, ya Pásame el agua Pero no te acabes mi comida Pásame el agua Pero no te acabes mi comida Gracias, mijo Gracias Ah, te lo acabaste todo No, no, mira, mira Ahí te dejé Ahí te dejé Ah, era mi comida Véate los circos Siempre Can I get, uh, $20 gas At what pump Number four, please Number four Grab receipt inside Haz pendejo Papá Te quería preguntar Que si puedo salir Con unos amigos Más al rato Oye, te estoy diciendo Que hoy salgo Con mis amigos Cagapalos A robar mucha gente Carros Bancos Tiendas Voy a robar todo el dinero Y voy a regresar Cuando me pegue la regalada Gana ¿Entendés? Esto es viejito feo No sales a ningún pinche helado Cabrón A ningún pinche helado Vete a tu cuarto Vete a tu cuarto Bésil Papá, quiero hablar contigo Como Como que me siento triste Papá Como deprimido No sé lo que me está pasando Siento bien sad Soy un niño estúpido Por no tener ni una pila puesta No tengo las pilas puestas Papá No las tengo Me urge ir a trabajar Construcción contigo Papá Dame una pala o algo Si quieres corta la yarda Ponme a trabajar Ponme a trabajar Cinco de la mañana Te quiero despierto Vamos a trabajar Ay, papá Mañana es my day off Por fin Trabajé 60 horas Esta semana No, necesito un día De descanso ya Soy un pinche huevón No me gusta hacer Ni madres en la casa Tú tienes que pagar Los biles solo Solo Si no querías responsabilidades No me hubieras tenido Viejo Tonto Menso Estúpido No sabes nada de la vida Ya va listos, cabrón Ya va listos, cabrón Ya va listos Ay, qué bonitas Se miran las alas Ay, Dios mío Santo Dios mío Amas, soy yo, Amas ¿Por qué tienes esta máscara? Sí, sí ¿Voy a comprar este, Amas? ¿Cómo que comprar, Carlos? ¿Cómo que comprar esta máscara? Pero it's Michael Myers, Amas Me vale madre, Michael Myers Please No, no, no Ponlo para atrás Ponlo para atrás Apúrate Míran los cristas Ay, Dios mío Padre, no voy a hacer Este sí, Amas Este sí Este, Amas Me vas a sacar el pinche corazón No, Amas Es just for trick-or-treating, Amas Amas, please Es mi favorito Callate el hocico No es no Amas, este, Amas Ya, ya, ya me retrasé, cabrón Ya me retrasé Este, este es el mero bueno El Buzz Lightyear ¿Este? El Buzz Lightyear Pero no me queda, Amas Mi vale madre Está en venta 50% off Te lo vas a poner A ver, sal No, Amas No me queda Que salgas, hijo de la chingada Ay, mira nomás El Buzz Lightyear Amas, te dije que no me queda Te queda bien, cabrón Te queda bien Ya cállate ¿Quieres ir a pedir dulces, sí o no? Pues sí, Amas Entonces cállate, hocico Apúrate, ten Regresamos a las 7 porque tengo zumba mañana Dale, dale Trico tri Trico tri Mijo Ya te mereces unos tachones nuevos para el fútbol, mijo Ok, papá Escoge los que quieras Estos, papá Estos ¿A cuántos están? 120 Shit, man Bien caros No, no, encuentra otros Papá Papá, estos, papá Estos, estos ¿Y esos a cuántos están? 150 No mames, cabrón ¿Te vas más caro? Búscanos baratos, cabrón Búscanos baratos Es que son de Messi, papá Ah, Messi Messi Tengo Messi medio sin trabajar Y tú quieres unos zapatos 60, 50 Messi no paga mis pinches viles, cabrón Mira, para decirte la merda, ¿verdad, mijo? No sirves, mijo No le metas la pata Nomás estás caminando como payaso Cada vez que te veo jugar Nomás me gasto el maldito tiempo, cabrón Búscate unos baratos ¿A cuánto? 100 No 90 No 80 No 60, papá 60 Ya me harté Ya me harté Déjame enseñarte dónde están baratos, cabrón A ver, a ver Mira nomás Mira, qué chulada Ten, mijo, para el fútbol Apá, these aren't even Ni son de fútbol, apá Son para el indoor, cabrón Indoor Apá, tan más grande que mi maldita cabeza Me vale madre, cabrón Te lo vas a llevar porque yo dije tan maletos Llévatelo Búscate I don't even get to run Oh no, oh no Nobody messes with my child Here, put this on We're gonna go talk to your principal To the administrator To the counselor And to the parents of that child Right now Hey, cabrón Hey, cabrón Mamá de pa ¿Qué pasó? Quítate de esos pinches lentes Quítatelos Apúrate Apúrate Ah, mira nomás Mira nomás Me dijo tu madre que andabas peleando a la escuela ¿Sí o no? Ay, señor, puede Cállate, cállate, cállate Están llorando como vieja Lo empezaste tú ¿Sí o no? No Ah, bueno Mira, escúchame bien ¿Le rompiste a la madre? Eso, cabrón Eso, cabrón Igual que tu padre Un pinche gallo Nunca me rajaba Nunca Cuéntame Me empujó El niño me empujó Porque estaba hablando con su novia Pero le metí un chingadaso Le metí un chingadaso A huevo A huevo Eh, eh, eh Así conquisté a tu madre, cabrón Así conquisté a tu madre Pero ya no la quiero Cae gorda ¿Luego qué pasó, cabrón? Dime Lo no quiere Mi pinche hijo es Canelo Es Canelo el cabrón No, no, no Te voy a comprar todo el terreno que quieras Te voy a comprar una cuchoca del año Te voy a comprar gallo Te voy a comprar terreno Te voy a comprar Amá Amá Ay, ¿quién quiere este imbécil? ¿Me puedes comprar unos de estos, amá? Un básquet para los candies ¿Básquet? ¿Para qué quieres una pinche canasta? ¿Eh? ¿Para qué? Es para tricotriz, amá Para tricotriz ¿Tricotriz? ¿Quieres tricotriz? Esos cosas del diablo, cabrón No, no, no Amá, pero... Tengo de la... ¿De la Didi's? Amá De la Didi's ¿Te encanta la Didi's? Amá ¿De Marshalls? Marshall no se puede aguantar ¿De Marshalls? Las dos y de Micael Y las quiero pa' atrás, cabrón ¿Ok? Amá, esto no es para tricotriz ¿Qué es el de los hijos? ¿Estás por tricotriz, amá? No entiendo por qué... ¡Suelta de mi pinche cocina! Si quieres ir, ve Si no, a tu cuarto ¡Copúrate! ¡Tricotriz! ¡Tricotriz! No, mamá Ya van como cuatro días de lo mismo Pavo recalentado Pavo recalentado ¿Quieres comer o no? Mal agradecido Si no, no comes nada ¿Sí? Sí, sí A mí me encanta el pavo, mamá Me encanta el pavo Sí, tú traigo Ok, ahorita vengo, mijo Ahorita vengo Ya estoy Ya está la madre con este pinche pavo seco Siempre comiendo pavo, 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 pavo ¿Pas se perdió que me traiga cuatro botellas de agua? ¿Pas echarle al pavo? El pavo está más seco que los terrenos de mi papá ¿O se lo doy al perro? Se lo doy al perro ¡Pirulay! ¡Pirulay! ¿Dónde estás? Aquí está tu plateo recalentado de pavo, mijo ¿Sí, mamá? Sí, mamá Este, ah ¿Tienes agua, mamá? ¿O una aguita? No, no hay agua Mamá, pero necesito una agua para tomar ¡Cómetelo, sí, cabrón! ¡Cómetelo! ¡Ama, una agua! ¡Tragatelo, hijo de ti, madre! ¡Tragatelo, trágatelo! ¡Ajá, ajá! ¡Tragatelo, todo! ¡Todo! Si lo escupes, te mato ¡Te mato, imbécil! ¡Te mato! ¡No, no, 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 no! ¡Y ahí hay más para mañana, mijo! We're Hispanic Of course we can't say, look, or be bored Because then our mom makes us clean the whole house Límpialo bien, cabrón Límpialo bien, cabrón Límpialo Amalo, lo estoy haciendo bien Cállate, cállatelo, cico, cállate We're Hispanic Of course we save every single plastic grocery bag that we can find We're Hispanic Of course we get the most horrible nicknames Cállate, cabezón, men, ayuda No, no, no Orejón No Panzón Narizón Gordiflón Pingpón Con botones de mamón Amá, me llamo Bacia Mande We're Hispanic Of course we can't say we're sick Because then our mom takes our phone away Dame ese pinche teléfono imbécil Por eso te enfermaste Puro TikTok, Instagram, Facebook We're Hispanic Of course we have a tío or tía that's so much younger than us Hola tío, ¿cómo está? Hola mijo, hola Hola, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios ¿Y tú? Sí, sí, no, yo Sí, sí, muy bien Ay, Diosito Santo No seas mamón No No, no No, no No, no Comadre, ¿cómo puede vivir así? Como una marrana ¿Cómo? ¿Cómo? Explícame eso Explícamelo No, no No, ¿sabes qué? Cómete al Facebook Al Facebook No, no, no Mira gente, ¿cómo están todos? Mira cómo viven estos marranos No barrieron ahí No, no, no sé Cómo son unos puercos Unos puercos Vamos a ver qué más traen Vamos a ver Vamos a ver qué más sucio ¡Eh! No lo puedo creer Mira nomás plebada Mira nomás ¡Qué mugrero! ¡Qué mugrero! No, no, no Aquí no pueden vivir Aquí es un peligro Ahora sí Ya saben En la casa de Comadre María No vengan No vengan Está bien sucio aquí Comadre, vamos Póngase las pinche pilas ¿Ya no? ¡Vámonos, vamos! No, comadre, no ¿sabe qué? Mejor me voy Mejor me voy No, no, o sea Mira que hay mucho que hacer aquí Mucha limpieza que hacer Mejor déjese de estar chismeando Y póngase a limpiar Así de fácil Marrana No, 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 no I knew it I knew it I knew it You're going to leave me Aren't you Hey, I'm going to order something Do you want something to eat? Wingstop sounds good Oh, Wingstop Yeah, Wingstop sounds good Yeah, I bet you like that place, huh? Because that's when that girl Complimented your hair, huh? Remember that? Remember that? Oh, you have nice hair Remember that? Yeah, yeah Go eat over there then Go eat alone What? Oh, what the hell are you laughing about? What the hell are you laughing about? You don't make me laugh How come you don't make me laugh? I don't make you laugh that much, huh? We laugh together Only together, got it? You better not die You better not die Oh, you want to go to heaven with her Papa, no me estoy moviendo para nada I'm standing really still I'm not moving one bit Me voy a seguir moviendo, viejito ciego Ira, ira, hasta voy a bailar, ira, ira Ea, ea, ea Solo, solo Ni sabes lo que estás haciendo Nomás estás ahí de menso Y aquí yo sigo bailando Ea, ea Hijo de la chinga No, pa No me salió ninguna No, le echaba ganas y todo Metí un gol, pero No fue mi día hoy No, pero así es el fútbol, ¿me entiendes? A veces son buenas, a veces malas Hay que seguirle ¿Te crees el experto tú o qué, eh? Te apuesto a que te doy unos bailes ahorita Te doy unos bailes Con esa rolla que tienes podrida Podrida Me encanta que estás gastando tu dinero Y tu tiempo aquí conmigo Me encanta Oh, ya se quedó dormido mi apá Lo voy a dejar que descanse Bien dormido quedó Ah, pero le voy a cambiar Porque ya no está viendo Está dormido No, este viejito ya se está muriendo el cabrón Deja la televisión prendida y con el volumen 100 Como que si paga los biles el güey Y me vale madre lo que estaba viendo Lo voy a cambiar Nadie quiere ver esta pinche serie de viejitos Hijo de la chingada Ey, ey, ey Quiero que manejes bien, cabrón Maneja bien Apá, ya sé, apá I know how to drive Cállate, 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 cállate No sabes nada A ver, ¿qué haces primero, eh? ¿Qué haces primero? Lo prendo, lo prendo Y luego lo pongo en drive Drive Y ya manejo ¿Y las pinches manos qué, cabrón? ¿Las pinches manos qué? ¿Nomás tienes una? ¿Una? Pon las dos arriba Las dos así Como hombre Pongo las dos manos aquí Y manejo ¡No seas mamón! ¿Y el pinchecito qué, cabrón? ¿El pinchecito qué? ¿Quieres andar allá tirado, aplastado? ¿Eh? No Entonces ponte el pinchecito Ok, ok, ok ¿Las manos qué? ¿Las manos qué? El cinto El cinto Las manos El cinto Las manos El cinto Las manos No, no ¿Qué haces, cabrón? No, pues llego más rápido, caminando Vas como una maldita tortuga Pero you told me to go slow, ¿toy? Ojo, que te pase Dale más Ok, ok Más 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 Ah, va, pero ya voy Más que le estoy diciendo Que le pites más Dale más Ok, ok Más 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 ¿Qué pasó? Ya, vay, le pegaste al perro de la vecina Ok, ok Ok Pensé que era la vecina Ah, no No, es la vecina Estoy bien cansada Mamá No, yo los lavo, mamá Ay Sí, mamá No te preocupes ¿De veras? Sí, mamá Yo los lavo Ay, mi hijito Gracias, mi hijito Bien amable, mijo Amás Amá, yo los lavo, mamá ¿Eh? Sí, mamá Por fin Por fin Me ayudas, cabrón Nomás andas ahí de huevón Nomás acostado Y yo aquí Matándome para lavar Tres pinches trastes Ah, pero el día que yo me muera El día que yo me muera Van a saber que es sufrir Amá ¿Puedo ir a jugar con mis primitos, mamá? ¿Un ratito? Sí, mi hijito Por supuesto Gracias, mamá Sí Nomás con cuidado, mijo Sí, sí, yo sé Vea, apúrate, diviértete, mijo Convive con tus primitos Gracias Sí Amá, ¿puedo ir con mis primitos, mamá? ¿Un ratito? ¿Qué? Pregunta tan estúpida No, cabrón, no Amá, porfa Dije que no la chingada Nomás quieres ir para y hacer droga, ¿verdad? Droga, nomás Y quita esa cara Quita esa cara Cámbiate la cara Eso Eso Feliz Feliz Así me gusta Amá, ahorita vengo Voy a ir a comprar comida ¿Quieres algo? Ay, sí, mijito Large Coke Ok, ok Yo te lo traigo Amá, voy a ir a comprar comida ¿Quieres algo? Hay comida en la casa No sé para qué andas gastando dinero allá afuera Cuando aquí hay papas Arroz Frijoles Tortillas Todo, cabrón Todo Cabrón ¿Ya sabes lo que vas a ordenar? No, todavía no ¿Y qué te esperas, güey? ¿Qué te esperas? Sí, chill Cabrón, de veras A ver qué tienen Tienen tacos Enchiladas Entomatadas Mole Chilaquiles Sopes Gorditas Pozole Quesadillas Ese es mi hijo Ese es mi hijo Salió todo bien gallo Mexicano como tu padre Eso, cabrón Eso Hola, ¿cómo les puedo ayudar? A mí deme unas enchiladas de fajita Ok, enchiladas de fajita ¿Y para su hijo? Ah, ¿y para mi hijo? Dale una Una hamburguesa con papas Ajá Hamburguesa con papas Ah, y al lado unos chicken nuggets Una hamburguesa con papas Gracias ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que salir así de imbécil? ¿Por qué? ¿Por qué? Cambia la orden de tacos Chilanas Sopes Chilaquiles We're Hispanic Of course we're late to everything Including this trend ¡Apúrate, cabrón! ¡Mata, estás haciendo tus pinches videitos! ¡Me estoy cambiando, mamá! Tenemos que estar ahí hace dos horas, imbécil ¡Apúrate! Ok, vámonos We're Hispanic Of course we store a million pots in the oven ¡Mamá! I'm trying to bake, mamá ¡Bake! ¡Bake! ¡Vete a limpiar tu pinche cuarto mejor, cabrón! ¡Me vas a rayar todas las sartenes! We're Hispanic Of course we try on shoes by running a mile ¡Mamá, me quedan estos, me quedan! ¡A ver, a ver, córrele! ¡Cúrrele! ¡Sí, apúrate, córrele! Como quieras, no te voy a comprar, imbécil We're Hispanic Of course our mom forces us to come to Ross At least six hours minimum ¡Mamá! ¡Ya me quiero ir a... ¡Ya te lo cico! Apenas van tres horas Voy a ir a ver las bolsas de la Michael Kurtz We're Hispanic Of course we're traumatized helping our dad ¡No te muevas! Pon la luz bien ¡Ya te va! ¡Oh, te sigues moviendo, cabrón! ¡Te sigues moviendo! ¡Tienes que mear, ¿o qué? ¡Eh! ¡Bro! ¡Bro! ¡What's up, bro! ¡How's it been? Oh How's it been? I haven't seen you forever Um I just saw you like two hours ago Two hours I haven't seen you since last year Bro What? You smell like shit What do you mean? I just showered yesterday You haven't showered since last year What is this dude doing? What are you doing? I'm hungry I'm so hungry But it's like 3 a.m. I haven't ate since last year Last year I'm so tired I'm so tired My body's like Oh My head hurts My legs are tired It's I said I'm tired Oh my god Well then take a nap I haven't slept since last year I haven't cried since last year I don't know why I keep having these horrible horrible dreams That I won't get my private jet when I grow up And my mom wakes me up with breakfast If I don't want it She takes me to all these ice cream shops I'm tired of ice cream My parents give me a $100 allowance Every day But it's not enough And that's a lot to take in Right son? I know exactly what you need buddy You need to go home And be stress free Lay down Stay in bed all day Eat some pizza Play some video games Anything son Stress free Just relax Okay I'm gonna tell your mom To give you more allowance Okay buddy? Thank you Thank you Yo limpio completamente la casa Toda y titita Y cuando me acuesto Mi mamá me dice que soy un flojo Tengo que sacar 100 En todas mis calificaciones Estoy en deportes Llevo la casa bien cansado Bien deprimido Y muchas veces no hay para comer No hay nada de comer en la hielera Nomás hay hielo y agua Hielo y agua Tengo tres trabajos Nomás para ayudarle a mi familia Para los miles Ya no sé qué hacer Estoy cansado Estoy cansado Pues todo indica que Tienes que portar las pinches pilas No crees cabrón Nomás andas ahí de huevón Nomás Agarra la pinche pala o algo Salte de ellos Salte de la chingada Bro do you want to give out candy To the little kids Or do you want to go trick or treating Bro I love Halloween Or do you want to play the Ouija board I'm gonna order one right now Real quick Bro what are you doing? I'm trying to figure out How to do some rituals Yeah yeah I love darkness I love it I love it Shambhalaya Shambhalaya Look bro If you put candles around me We can do like a full on seance right now This is my favorite song right now This one This one That one Or we can watch scary movies We can watch them at 3 a.m Yeah yeah I'll put it right now Okay I'll put it right now Come and help me buddy Let's put some ornaments On the Christmas tree Oh I love Christmas It's pretty warm here Isn't it? Oh my god Oh my god You tired of hair Shhh Jajaja Jajaja Quiero que manejes bien cabro Maneja bien Jajaja Oh So what are we doing tomorrow? You tell me Con quien hablas Pa me despertaste ¡Ah, sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Este hijo de la chingada! Amá, amá, me gusta este, amá. ¿Cuánto cuesta? Veinte. ¡Está baratito! Sí, sí, me gusta mucho. Dile que se lo dejan a diez. ¿Cómo? Que si te lo deja a diez dólares. Amá, aquí no se hace... ¿Lo quieres o no, imbécil? ¿Lo quieres o no? Dile que diez dólares. Dile. Sorry, what was that? What do you mean, ten? What do you mean, ten? Like, I know the price, the price is... Habla como hombre, cabrón. Como hombre. Escleto dice... I know the price is twenty, but... Can we do... Can we do ten? Sir, we can't do that. If the price is twenty, you pay twenty. Amá, dice que no pueden, amá. No pueden diez. Ah, está bueno. Dile que quince. Amá, no sé. ¿Quieres que te jale de las pinches guiriñas, cabrón? No te estoy preguntando. Es una orden. Apúrate. Ah, can we do fifteen? Fifteen for this? Sir, sir, are you stupid? The price is twenty. I know, it's not me. It's my mom. Then is your mother stupid? Mijito, yo hablo con él. Yo hablo. Look, I give you ten. Take it or leave it. Ma'am, are you stupid? ¿A quién le estás llamando a estúpida, pendejo? ¿Eh? ¿A quién? Ahora por tu culpa me lo llevo gratis. I'm sorry, I'm sorry. No, no, you stupid. You, you. Mamá, le voy a llamar a la policía. Tú cállate, los hijos. ¿Tú crees que yo tengo miedo a la policía? Me vale más de la policía. Regreso a la cárcel, quiero. Vámonos. No quiero que me estés pillando nada, cabrón. ¿Entendido? Ok, mamá, ok. Ok, porque no voy a comprar babosadas. Un yugorcito. Mamá, Luis. No, vuelo para atrás. Para el bautizo de Juanito. Mamá, este sí, mamá. ¿Qué no? Hijo de la chingada. No te voy a comprar nada, imbécil. Nada. Ah, para la lluviecita. Mamá. Este sí, mamá. Mamá, es Slanny McQueen. ¿Qué vale madre si es Slanny McQueen? O Winnie the Pooh. O el chavo del hoste. Me vale. Para Christmas, mamá. ¿Para Christmas? No, no. ¿Tú crees que te mereces uno, imbécil? Me porté bien en la escuela. Limpio mi cuarto. Nomás rompí una bolsa de Michael Kors tuya. ¿Qué dijiste? Que me porto bien, mamá. Me porto bien en la escuela. No, no, cabrón. No, no tengo dinero para estar comprando pendejadas así. Mamá, please, mamá. No, es no. No te portaste bien este año. No mereces nada. Pues tú tampoco. ¿Qué me acabas de decir, inútil? La dieta. Ya no vas para la zumba. Nomás estás con las vecinas, nomás chismeando. ¿Y a ti qué te importa? ¡Mentirosa, engañosa! ¿Engañosa? ¿Cómo que engañosa, cabrón? ¿Cómo que engañosa? Te miré con el vecino. ¡Hijo de la chingada! Son cosas de adultos, cabrón. Te compras de pinches juguetes y te caes los cinco, cabrón. ¿Entendido? Apúrale, ponle al carrito. ¡Viten! ¡Venora! 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 ¡Vamos! ¡Pégale bien, güey! ¡Pégale bien! ¡Ay, no seas mamón! ¡Métele huevos, güey! ¡Se muere por esta camiseta! ¡Métele huevo! ¡Vieja, traemos una chela! ¡Vamos, mi chiquita! ¡Vamos, vamos! Yo puedo jugar mejor que eso, pero la pinche rodilla valió madres. Sí, sí, yo jugaba a Fuerzas Básicas de Chivas. Sí, sí, al lado de un Cristiano Ronaldo. ¿Lo conozco? Sí, ese güey me lo hacía agarrar, sí, no valía mal. Pero luego la pinche rodilla. Iba a sacar a mi familia de la pobreza. Aquí ando en el jale, ya sabes, que grabándome la pinche espalda. ¡Vieja la chela, pa' cuándo? ¡Vamos, Chivas! ¡Vamos! Los impuestos. No, no, no. ¿Dónde puse todos los papeles? Papá, ¿qué tienes? Me fregaron las taxas. ¡Ponte las pilas, papá! Tienes que usar TurboTax. ¿Eh? Tienen un equipo de expertos bilingües para ayudarte con todas tus preguntas sobre tus impuestos. Es que no le entiendo nada. Ellos entienden. No sé cómo revisar los papeles. Ellos los revisan y aseguran que todo está al 100% correcto. No sé cómo presentarlos. Ellos los presentan por ti. ¿También los pagan? Tampoco te pases. Ah, bueno. Vente. Los expertos de TurboTax Live Full Service nos ayudarán. Y además, todo tan español. No necesita traductor. ¿Cómo lo puedo ayudar? Va a estar buena la pinche pelea de cabrero. ¡Compadre! Véngase a ver la pelea. Va a tener la pelea. Una riscada. Sí, te traes un 24. Yo no quiero borrachos aquí. ¡Shh! ¡Es mi casa! ¡Es mi casa! ¿A quién le estás hablando así? ¿Eh? ¿A quién? Te traes un 12, cabrón. Sí, sí. Se enoja la vieja. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Aquí! ¡Aquí está buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No está buena la pelea! ¡El box me da razón de vivir! ¡De vivir! ¡Oper! 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 ¡Está buena la pelea, ¿verdad? ¡Está buena! Compadre, como que no se ve de aquí, ¿no crees? Entonces vamos a verla a tu casa, ¿no? ¡Invitaste! ¡Invitaste chela también! ¡Comida! Entonces cállate a los hico. ¡Calmado, compadre! ¡Calmado! ¡Compadre! ¿Te recuerdas cuando boxeábamos tú y yo en el rancho? ¿Te recuerdas? ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué día está, güey! Y siempre te ganaba primer round. ¿Te recuerdas? Yo no me recuerdo eso. Yo no me recuerdo eso. Sí, sí. Y siempre llorabas también. ¡Cabrón! ¡Una chela! ¡Una chela! ¡Púrate! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Así le hacía yo! ¡Así le hacía yo! ¡Así, así, así, así! ¡Así le hacía yo! Pero siempre te noqueaban, compadre. ¿No te recuerdas? Te humillaban. No vales nada, compadre. No vales. Yo noqueaba. Yo noqueaba. Yo me recuerdo. Yo me recuerdo. Vamos, Canelo. Vamos. Así, así. Así me movía yo. ¿Cómo arden lámpagos? Te decían el más lento ahí. Parecías costal de papas. ¿Haces de contestón o no? Vamos a ver la pelea. Bien. Vamos a verla. ¡Vamos, vale! ¡Aso, eso! Así peleaba yo. Así peleaba. Yo te quité las posas. Te quité los hijos. ¿Qué? ¿Te damos un tiro o qué pedo? Esto es para ti, mijito. Ah, gracias, tía. Gracias, tía. A ver, a ver. ¿Lechuga, tía? Ajá. ¿Por qué me dio lechuga? Es que, mijo, ya estás bien gordiflón. Mírate. Tienes que comer más saludable, mijo. Ay, tía. Pero repartimos, ¿no? Mitad, mitad. ¿Y a qué parece que estás embarazada? Oh, no. No puede estar embarazada. ¿Sabes por qué? Porque te dejó, mi tío. Te engañó y te dejó con la vecina. Con la vecina. No seas malagradecido, imbécil. Gracias, tía. Gracias, tía. ¿Dónde pongo la basura? ¿Cómo que basura, cabrón? ¿Cómo que basura? Ah, pues, pues, es basura. No, es basura. Yo la guardo. Ah, gracias, papá. Sí, mijo, sí. Gracias, papá, gracias. A ver, a ver. Papá, pero es tu camisa y tu gorra, papá. Sí. Sí, es. Pero, pero ¿por qué? Porque mañana empiezas en la construcción conmigo, cabrón. Sí, sí, por flojo. Por flojo, imbécil. ¿Dónde está la bolsa de la basura? Te quieres tirar toda la basura tú. Todo. Porque no lo pagas, ¿verdad? Tú tampoco lo pagas, además. Lo pagas. Ya, pues, hijo, te porto toda tu madre inútil. Cállate. Oh, gracias, tío. Ábrelo, mijo, ábrelo. Ok, ok, gracias, gracias. ¿Bigote? Sí, cabrón, sí. Pero, pero, bigote, ¿por qué, tío? Porque nunca te sale pinche pelo. Nunca. Pareces vieja. I'm sorry, tío. No te perdono. No te perdono. ¿Me traes la escoba para recoger toda la basura? Ya te dije. Esto no es basura, cabrón. Estos se rehusan. Sí, porque me pagan los bichos. Es un bichito. Cabrón. Ey, ey. Vamos a poner las luces de Christmas. Apúrate. Ah, pero, apá, ya... No, apá, no, apúrate, apúrate, cabrón. Ya están puestas, apá. Ya las pusiste. ¿Cómo que ya las puse, cabrón? ¿Estás haciendo drogas o qué? ¿Qué? No, apá, ya las pusiste, apá. ¿Cómo chingados que ya las puse? A ver, déjame ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo las puse? Tiempo de poner luces de Christmas. Ahora sí. ¿Me prestas dinero? ¿Para qué? ¿Dinero pa' qué? Quiero ir a las películas con un amigo. ¿Qué? ¿Cómo que amiguito? ¿Cómo que amiguito? No, 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 no. Tú te me quedas aquí. Te me quedas aquí y no vas a salir. Ya, ya, ya. Ya sé cómo piensan esos güeyes. Ya sé cómo piensan. Vete a tu cuarto. Vete. Vete a tu cuarto. Amiguito. Amiguito. ¿Cómo que amiguito? Amigas nomás, amigas. Papá, ¿me empresas de dinero? ¿Dinero pa' qué, mijo? ¿Dinero pa' qué? Es que quiero ir a las películas con una amiga. ¿Amiguita? Ya, mijo. Hazla a tu novia. Ya, hazla a tu novia, güey. Por supuesto, mijo. Por supuesto. Aquí está su padre. Por esa razón, mira. Ahí está, mijo. Ahí está, mira. ¿Sabes qué? Mejor. Llévate el carro también. Llévate el carro. ¿Qué estás pasando? Mira, ponte una cadenita. Pincho sombrerazo para que te mires así. Confirme, hijo. Esto también. A ver, a ver. Ándale, mijo. Ándale. Te quiero pa' atrás. Mañana. Si quieres, duérmete en tu casa si quieres. Finalmente, mi día off. Since there's nothing to do, time to catch up on my favorite TV shows. Hijo de la chingada. Chingo de cosas que tengo que hacer hoy. La acerca, cortar la yarda, cambiar el aceite de la troca, ir al pinche vecino, dormido todavía. No, no, no. Bueno, a darle. A darle. Amá, amá, mira, mira, me agarré un perrito. ¿Qué estás haciendo con esa rata? ¿Qué? No, amá, es mi perrito, amá. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Mi perrito, güey? ¿Quién chingados te dio permiso para tener un perrito? ¿Quién? ¿Quién? Pero, pero, pero míralo, amá, míralo. Uf, está bien bonito. Se llama Oli. 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 Oli Garden. No, 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 no. No quiero perros aquí, cabrón. No quiero perros aquí. Sácalo. Sácalo, la chingada. Sácalo. Míralo, amá, por favor. Sácalo, güey. No te quieres, güey. No te... Y tú sabes limpiar las nalgas si ya quieres perrito. No. Ay, mi perrito, bien hermosito. Hombre, amá. No, que no te gustaron los perros, amá. No, que no te gustaron los perros, amá. Cállale, músico, gállale. Mi perrito, hermosito, preciosito. Tiene hambre. Cómprale comida, apúrate. Pero, pero yo también tengo hambre. Me vale, me vale. Tú quién eres, eh. Tú quién eres. Soy yo de tu hijo. No, ya no, ya no. Cómprale comida, apúrate. Uf, es un poco caliente aquí. Déjame un placer. No, ya no. ¡Pinche friazo, no mames! Ahora sí. Usted que mira, viejita fea. Oh, it's a little chilly out here. Let me go bundle up. Much better. ¡Pinche friazo, no mames! Ahora sí. Usted que mira, viejita fea. ¡Cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Se va a acabar el mundo, cabrón! ¿Qué pasó, amá? ¿Qué tienes? Ten, pon de estos, cabrón. ¡Púrate, púrate! ¡Ay, no, 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 no! ¿Para qué o qué? Pues para el eclipse. ¿Para el eclipse? Tampoco no estás usando esta chingadera, cabrón. Esto es muy malo ahorita. Amá, nothing's gonna happen, amá. Nothing's gonna happen. Ponte abajo de la mesa ahorita. Ponte abajo de la mesa antes de que torparte toda tu madre imbécil. ¡Ay, Diosito santo! No, 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 no. Tengo mucho miedo ahorita. Amá, ¿cuánto falta, amá? ¿Cuánto falta todavía? Amárrate esto rojo. Te va a ayudar, te va a ayudar. Amárratelo. ¿Para qué es esto? Tú amárratelo nomás. Amárratelo. No, mamá, you're doing something. ¡Quítelo, mamá, residuota! Tú nomás te quieres morir, ¿verdad? ¿Verdad? Y ponte a rezar también. Ponte a rezar a unos padres nuestros. Apúrate. Apúrate. Amá, ¿ya puedo salir, amá? No, todavía no se acaba el eclipse. Amá, tengo que usar el baño. Cágate. Cágate, me vale, amá. Pero no te vas a levantar de ahí. Cágate, imbécil. Lo hicimos, cabrón. Sobrevivimos, cabrón. No, 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 no. ¡Ay, Diosito santo! Hey, yeah, uh, can I see how much I have in my card? Yeah, of course. Let me scan. Let me scan. You have 68 points. Oh, bet, bet, bet. Um, oh, yeah, how much is the Monopoly? Yeah, the Monopoly. 16,000. Damn! Uh, yeah, yeah, that's fine, that's fine. Um, oh, the Frisbee. Yeah, yeah, how much is the Frisbee? Twelve. Say less, man, say less. Let me get that one. Thousand. You can only get what's inside the glass box. And you couldn't tell me this until the beginning? Give me the airheads, bro. Just give me the airheads. Those are 70 points. Son of... Okay, okay, just tell me what can I get. What can I get? Mm-hmm, mm-hmm. A sticker. A sticker? A sticker? I wasted $50 and about two hours of my life for a stick... I'm sorry, bro. I didn't mean to scream at you. Um, maybe we can work something out. You know, you can get me something for free. You know, something for free. I can't do that, sir. I can't do that, sir. I can't do that, sir. Just give me the damn sticker. Give me the sticker. Come again. Ay, qué bonitas las camisetas estas, mijo. Mira nomás cómo se... Quítate, no, chico estúpido. Yo te dije que te quedaras en el carro. Yo te dije, no, no. Por preguntón. Ahora me voy a quedar el doble, cabrón. El doble. Mira este vestido extra small. Me queda este. Bro, she swears. She swears at her side. She swears. Eh, los zapatitos de la puma. La puma me gusta. Amar, llamero. Mira que llamero, cabrón. Mira que llamero, mira que ya me voy. Mira que ya me voy, entonces cállate el hocico. Ah, pero si andas jugando videojuegos con tus amigos pendejos, ahí sí te tardas, ¿verdad? Te tardas un chingo. Ay, mira esta bolsita. Qué bonita. No tengo este color. No lo tengo. I swear she has 50 or more bags of the same color. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Es que no tengo este color, mijo. No lo tengo. Y del tamaño está bien perfecto. Mira las carpetas estas para la cocina. Ay, hijo de tu pinche. Amar, me pegaste. 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 Te juro, 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 por Dios que te agarró chingadaso, soy carronero, te voy a matar, te voy a matar. Mijo, ¿puedes esconder los huevos por mí? Sí, es que estoy bien cansado ahorita. Sí, mamá, yo los escondo. Gracias, mijo, gracias. Yo los escondo, mamá, ya, no te preocupes. It's so funny. You have to hide them because you're old. Yeah, yeah. I bet you poop on yourself too. You're basically gonna die before us. Yeah, sí, 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 sí. Okay, okay. Y'all ready? Get set, go! I can't find anything. Me neither. Me neither. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué es lo que pasa! ¡Tienes divertido! No sé. ¡Solo un viejo! ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto para esto? ¡Ay Diosito Santo! ¡Eso no puede ser! ¡Me ganaron estas viejas! ¡Vente cabrón! ¡Vente! ¡Apúrate! ¡Ay qué bueno que comadre Juani los dejó cortar la línea! ¿Tú qué tienes cabrón? ¡Cambia esa pinche cara! ¡Cambiala! ¡Eso, eso! ¡Eso niño bonito! ¡Vente! ¡Solo cuarenta y nueve centavos! ¡Mamá! ¡We don't even need that! ¡Cállatelo cico! ¿Te pregunte? ¡No! ¡Me lo llevo! ¡Solo cuarenta y nueve centavos! ¡Mamá! ¡We don't even have a dog! ¡No tenemos perros! ¡Tú eres el pinche perro imbécil! ¡Tú! ¡Llévate! ¡Vente para acá! ¡Cuarenta y nueve centavos! ¡Mamá! ¡Ni tomas! ¡Y la zumba! ¡La zumba! ¡Cállate! ¡La zumba nomás es pa'l chisme! ¡Nomás! ¡Ay Diosito Santo! ¡No puede ser! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡La Michael Kors! ¡Cuarenta y nueve centavos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Seguíme! ¡Seguíme! ¡No compra la bolsa! ¡Dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ey! 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 ¿Puedo jugar? ¡No, no, no! ¡Por favor! No, 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 no. This game is scary. It's a scary game. It's hard, you feel it. Oh, you feel it. They're just like these niggas, poり eran niggas. I am. I am. No, no, you're not gonna play. Please, please. Dude, no, you're not gonna play. Stop asking me, you're not gonna play. Please, 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 please. What was that noise? انos ¡Shh! ¡Cállate! 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 ¡Oh, yes! ¡Yes, yes, yes! Ten, mira, ese es tuyo. Úsalo. ¿A cuál soy? ¿A cuál soy? El es el rojo, el rojo. El rojo, ok, ok. ¿Crees que soy un idiota? ¿Qué? Que si crees que soy un idiota. ¿Por qué dices? No está conectado. Este es de Gamecube. No soy el rojo. Estás mintiendo. ¡Que sea la última vez que me mientas, imbécil! Si yo quiero jugar al juego, yo juego. ¿Entendido? We're hispanic. Of course we talk spanglish. Are you going to want algo de comer? There's a fire spot que vende birria. If you want, so no le pedo. We can also pasar por un coffee. You're down. What the fuck? We're hispanic. Of course we change the paletero man. Day or night. We're hispanics. And of course, somos bien chismosos. La hija de Doña Rosa se acostó con Luis, Pedro, Oscar, Roberto. Salió embarazada. Y el bebé les halló con ojos azules. Pues entonces yo creo que no fue con ellos. Lo debe tener con alguien más. We're hispanic. Of course we hide important documents like this. Apa, ¿me das mi birth certificate, apa? Ok, espérate. We're hispanic. Of course we lie about our age at the buffet. Amma, ¿tú sabes que tengo 24? ¡Cállate los cinco! Tienes ocho, ¿entendido? We're hispanic. Of course we have a tía that nobody likes. Ya llegué. Hola tía. Estás bien bordo, mijo. Si quieres te doy Herbalife. Si quieres...